Primero con el celular apagado presionamos simultáneamente los botones de Home, volumen arriba y botón de encendido. Una vez enciendo el celular soltamos los botones como se observa y esperamos. Unos segundos después nos aparece el menú de recuperación de fábrica. Usando la tecla de volumen abajo nos desplazamos hasta la opción Wipe Data, Factory Reset y confirmamos presionando el botón de encendido. Luego nos desplazamos con la tecla de volumen abajo hasta la opción que se muestra en pantalla y confirmamos presionando el botón de encendido. En ese momento se realiza el reseteo de fábrica. Terminado el proceso nos aparece esta pantalla, seleccionamos la opción Reboot System Now y confirmamos con el botón de encendido. Unos minutos después el celular se reinicia restaurado de fábrica. Si te pareció útil el video por favor compártelo, dale me gusta y suscríbete para poder seguir dedicando tiempo a crear material de utilidad.